Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en CheckerLine Vamos a continuar con Vampyr y nuestra serie La verdad que ha avanzado bastante Ah, la verdad, esta es la investigación del jardín Se me había olvidado que teníamos esta güey acá Que era una de estas, mira ahí ¿Qué es esto? Coincente cosas ya Dú o algo que he dudado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡600! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡No esperen nada! ¡Nivel 6 es muy bajo! ¡No se vende lo que yo necesito! Están compuestos, nada más. No sé si sea necesario hablar con todos estos tipos, la verdad. Hay pistas que todavía no están. Ya fuimos a buscar una pista ahí con ellos. Adiós, nurse. Call me... Good evening. I have... What? The epidemic's over? I retrieved your wallet, with all the money and a certain picture. Well, yeah. Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin color that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody's as broad-minded as you, Dr. Reed. What's going on between you and nurse Hawkins? Pippa's tired. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that matters. You do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reed. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. At least it's the same as having a relationship, the truth. I had a wise choice. It is good- I'm better- Really? I discovered the most intriguing skull. An elderly woman answering to the name of Old Bridget. And a man who helps them remain hidden in London. Old Bridget. Peculiar name. I've never heard of her. According to Old Bridget, Skulls can lead a peaceful existence like us. They are even able to nourish themselves by feeding on corpses and the flesh of the dead. How vile. Please, Jonathan, let's change the subject. Skulls of London have gone into hiding. Both mortals and immortals plot their extermination. Yes. Skulls are the orphans of the vampire society. They are the shame of their genitors. A disgrace to the vampire that created them. What did they say? There is something ominous closing around me, Lady Ashbury. Something spies upon me from the shadows. Something cruel and wicked. Whatever do you mean, Jonathan? Do you suspect someone? I don't know, Jonathan. I steer clear of vampire politics. Especially whilst hunters roam the city's streets. If Sean Hampton and Harriet were not the guilty parties, then who? I saw the bodies and the blood. Your rebirth has not gone unnoticed, Jonathan. Be extremely careful. If you get in the way of an immortal's plans... Goodbye for now. If I cross... 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 Good evening, Doctor! Goodbye. ahora recuperar entonces bueno, a él hay que ir a verlo un poco más abajo, pero lo vamos a hacer ahora quiero hacer eso también tengo que poder echarlo a hacer para que me falte de acá ¿qué es lo que me falta? tratamiento para el resfriado bueno, voy a crear un par de tratamientos y voy a continuar con la muerte voy a hablar con la enfermera también con ella good evening Peppa, I know you're very close to Milton Hooks yes, Milton Hooks is my man if you want to report me for that just feel free, doctor I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins but are you aware of the risks? the rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore but here at the Pembroke we break rules all the time is he worth the risk? hey, I'm no perfect woman and Milton is not the finest bloke but we do our best to get by that's all any of us can hope for nowadays you were made for not to get by now the daily routine I'm not did I need you to work for all the time no, 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 we need to work for a judge so, I don't think so you just need to work for us No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¿Vamos a hacer un buen día? ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cuánto tiempo hará mucho? ¿Puedo tomar en el día? ¡Feliz, buen día! ¿Estás listo? Adiós, doctor. Estos son los tratamientos. Pero no entiendo que podría hacer, porque... ...y no entiendo que podría hacer. Obten los ingredientes y elaboran la medicina. Llevo unidades de... ...dicloro... 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 ...dicloro. Buen. ...Biljero, señor. ¡Biljero! Thank you very much. ¡Biljero! ¡Bueno, déjame! ¡Biljero! 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 ¡Piljero! ¡Biljero! 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 Tengo Como nunca compré Como nunca compré Se me ha juntado plata, pero Cuento con los requisitos que me piden Pero Lo raro es que no me piden, no me muestran O sea, no me muestran la posición que hay que crear Muy raro Me invito a ir a tu mesa Lleva los movimientos a tu mesa Tengo incluso fabricado una poción de cada cosa Y ni siquiera utilizo Entonces tendría que como que crear No sé, bueno El ganato de potasio O sea, he creado todo lo que tengo Me falta solamente esa Perganato Perganato de potasio Tengo muchísimo Demasiado la verdad Ahora donde podría conseguir Perganato de potasio No sé Pero bueno Voy a esperar Porque la verdad que no sé Que puede ser Porque Que me está faltando ¿Me entiendes? Ahora Esto es fuera del hospital ¡Gracias! ¡Gracias! Arriba simplemente se ven unas ratas ¡Gracias! Acá hay algo Esto sí es más fácil Porque te lo está mostrando Prácticamente Ya, pero esta misión Era como para nivel 1 Y aquí me dice Encuentra el puesto de mando local De la guardia de P-Win ¿Qué es eso acá? Eso ya será lo último Que voy a hacer La verdad Vamos a ayudarla Me gusta ayudar a la gente Bueno Aquí hay un Hombre lo hace Ay, aquí está el tipo ¿No? Sí, acá está el tipo Bueno El tema ahora es que no puedo O sea No puedo chupar en la sangre Porque soy tan fuerte Que No me permite Como que los mato Acuérdense que el tipo Estaba acá O sea Me estoy yendo del lado Pero el tipo Está acá No puedo creer No puedo creer No puedo creer No puedo creer llegamos al antiguo tipo, pero ya esto hace mucho tiempo acá no es, aquí me voy a ir de acá, porque no es acá no, no es ahí, sí, debería ir de acá me acuerdo que el tipo estaba acá, o sea, o no no sé si era este lugar no, mentira, era allá ya, ah no, no es mi adolescente ¡Mitras, mire, puta, mua, puta, mua, puta ya, mi puta ya, mi puta ¡Gracias! ¡Qué tal! ¡Adiós! ¡Está terminado aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, y ha sido la respuesta a mi dolor. Tengo que beber y matar para regenerar mi cuerpo. Soy un vampiro, también. No entiendes lo que puede causar problemas si escuchas por el maldito, Miss Howcroft. Tienes que dejar esto, ahora. ¿Por qué fear la verdad? Las cosas extrañas que viven en la oscuridad, Dr. Reed. Las personas extrañas y antiguas que estaban aquí antes de esta isla incluso tenía un nombre. Te dejaré, mistress of the dark. A tu nocturnal. Podría deshacerme de ella ahora, pero... Me dice que no hay investigación superada. Bajo lo que llevo, tengo todo casi superado acá. Me falta eso que no sé cómo hacerlo. Tengo casi todos los ingredientes. Acá tengo todo. Y acá me faltan un par de cosas que tengo que hacer dentro del distrito. Pero bueno, nada del otro mundo. O sea que... Cuando me toque ver el nuevo distrito, voy a estar preparado para solo dedicarme a ese distrito. Ahora mi misión actual es localizar el apartamento del hombre en el barrio. Y extraer el apartamento, ¿ok? Así que eso chicos. Eso ha sido por el día de hoy. Ya saben, suscríbanse, enje, like, comenten el próximo vídeo. Compartan el canal y los veo en un próximo episodio de Vampires. Vampires.